A pesar de que la Volkswagen anunció que a finales de este año dejará de ensamblar dos modelos, entre ellos el Jetta Clásico, ninguna empresa del sector autopartes ha recibido un aviso por parte de la planta armadora para anunciar la cancelación del modelo, y mucho menos información con respecto a las adecuaciones de las plataformas. Así lo informó el presidente del sector autopartes de la Canacintra, Erwin Polo Filman, quien adelantó que por el momento se mantienen pedidos de piezas de este modelo para todo el 2012. Por ello, resaltó que será una mala decisión que la planta armadora determine sacarlo del mercado, debido a que en los últimos meses se ha colocado como el auto de mayor venta en el país, incluso por arriba de la marca Nissan.